...se referían a los artículos de aquella Constitución. Porque hablan de la Constitución, porque la ley, así de simple, tiene que expresar, en definitiva, los elementos fundamentales de la Constitución de la República sin dejar un solo elemento por fuera. Y aquí viene el primer planteamiento que vale la pena que ustedes analicen en términos, lo que digo, desde la academia inclusive, desde lo jurídico, desde la lógica, desde la academia, desde el sentido que se tiene que dar a la comunicación como componente de ese, como eje de ese desarrollo, como precisamente como sistema. Si es que nosotros así lo entendemos y así dice la Constitución, hay como echarla para atrás, la ley no va a regular, como han dicho varios medios de comunicación social, no es que regula la comunicación, no es que regula la palabra, la expresión, el sentimiento, los signos, los gestos. No, eso están diciendo algunos medios y realmente da un poquito de pena porque es tratarnos un poquitín mal, pues como que no tuviéramos sensibilidad de pensamiento. Porque se trata precisamente la ley y dice el artículo 3, 8, 4 de la Constitución, cuando en el título séptimo del régimen del buen vivir, por eso les traigo a la población de la Constitución, para enseñarles sus comparativos, es el eje en donde se sustenta precisamente. El análisis que ustedes puedan hacer, el régimen de desarrollo, el régimen del buen vivir implica que por primera también, en la vez, por primera vez en la historia del país entendemos elementos que la vida tienen, elementos en interrelación, por lo tanto, educación, salud, comunicación, deportes, vivientes, etc., etc., tienen que ser tratados de la misma manera. Y la comunicación, por lo tanto, es parte constitutiva de ese desarrollo. De ahí que la ley lo que hace es regular, en definitiva, en la línea final del artículo 3, 8, 4 dice, la ley creará los elementos de la organización del sistema, establecerá la normatividad y lo regulará. Esto, o sea que después tenemos otra parte. Bueno, muchas gracias, un saludo y un agradecimiento y una felicitación. Y también felicito por la metodología, porque me van a obligar a resumir en cinco minutos un montón de cosas. La ley que proponemos como Concertación Nacional está basada o está fundamentada alrededor de cuatro libertades, cuatro libertades partiendo de la premisa de que esta no es una ley de medios, esta no es una ley para periodistas y comunicadores únicamente, es una ley para las personas, para los ciudadanos. Ese es el primer elemento. Pero a partir de este elemento, de esta premisa, hay cuatro libertades fundamentales que busca proteger esta ley. Primero, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, que las vemos absolutamente vinculadas, absolutamente ligadas. Esto significa que tenemos que garantizar que los ciudadanos, que las personas, podamos no únicamente expresarnos libremente, sino también formar nuestra conciencia y nuestro pensamiento de manera libre, nuestra voluntad de manera libre. Esto implica un asunto muy importante, y es que, por lo tanto, si hablamos de libertad de pensamiento y libertad de expresión, libertad de conciencia, no podemos aceptar que exista ninguna forma de regulación, control o sanción desde ningún organismo gubernamental a esta libertad fundamental. Tenemos que pensar en formas de regulación, de autorregulación, de regulación social y de sanción desde el ámbito de la justicia para poder trabajar y para poder proteger esta libertad fundamental, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de expresión. La segunda libertad fundamental sobre la que se arma o se articula el proyecto que hemos presentado tiene que ver con la libertad de información. Los ciudadanos en una sociedad democrática tenemos derecho a acceder al mayor flujo y más plural flujo de información posible. Esto significa que no puede haber ninguna forma de regulación o control de contenidos, ninguna restricción a la información que los ciudadanos recibimos. Somos nosotros los que libremente tenemos que decidir qué información queremos acceder, qué opinamos, qué decidimos, qué pensamos a partir de esa información. Por eso es que esta libertad de información está muy íntimamente vinculada al derecho al acceso a la información. Y al más amplio espectro para que los ciudadanos podamos tener el más mayor, el más amplio flujo, la más amplia recepción de toda información, de todo el flujo de información sin que exista regulación, restricción y control de contenidos por parte del Estado. La tercera libertad es una libertad que tiene que ver frente a la manipulación del Estado. Por eso es que la ley tiene que regular a la publicidad, a la propaganda estatal, tiene que regular a los medios públicos para que estos actúen verdaderamente como medios de la ciudadanía y no medios del gobierno. Y es por eso fundamental entonces que el Estado, que lo que dicen los servidores públicos, que lo que dicen los funcionarios públicos, su publicidad y su propaganda sean controlados por los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos controlemos al Estado y no al revés. Y por último, lo que yo llamaría la libertad frente al silencio. En nuestra sociedad, los medios de comunicación, la opinión pública, ha sido o ha excluido a muchos sectores, a muchos grupos de la comunidad política que hacemos en Ecuador. Y por eso es importante que la ley se establezca en mecanismos, incentivos, para que la opinión pública, para que a la opinión pública accedan la mayor cantidad de voces, para que tengamos una opinión pública plural, para que exista una diversidad de medios de comunicación, para que todos estemos protegidos de esta libertad frente al silencio. Entonces, en síntesis, partiendo de que no es una ley para medios, ni solamente con signos de periodistas, sino de los ciudadanos, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de información, libertad frente a la manipulación del Estado, y cuarto, libertad frente al silencio. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, estamos en la incompatibilidad tecnológica. Yo creo que me he pedido que esté allí algo de lo que vamos a exponer, pero bueno. Estrando en materia de la razón de ser del proyecto de ley que he presentado, que considero yo que la comunicación es una actividad transversal en toda la sociedad. Es de todos. La hacemos todo el tiempo. El mandamiento constitucional que fue a vivir desde el 2008 nos obliga a repensar la forma de gestionar y regular las actividades de comunicación. Por ende, debe existir también un cambio de época en la gestión y regulación, y ojo con los términos, gestión y regulación de las actividades de comunicación. La nueva ley, para mí, debe preservar, garantizar y viabilizar los derechos de los ciudadanos en el campo de la comunicación y de todos los actores de la comunicación. La pregunta aquí para todos, y ustedes son estudiantes, ¿cuántas veces ustedes han podido ejercer el derecho a la comunicación? Por los medios tradicionales. No hablemos de blogs. Se enmarca en otro concepto. Solamente para pensar. La presente legislación, la que estamos promocionando, fomenta el derecho a la comunicación sin censura previa, pero con una clara y precisa responsabilidad ulterior. Estas son, pues, las dos líneas fronterizas del proyecto. No censura previa, de ningún tipo, pero sí una precisa responsabilidad ulterior de lo que se dice y de lo que se importa. Garantiza todos los derechos consagrados de la Constitución, armoniza todas las líneas conexas en función del proyecto y privilegia a los grupos y organizaciones que promueven y demandan el acceso a la información y a una comunicación libre e independiente. Sobre todo, la creación de veedurías ciudadanas. Eso es un mandato constitucional. ¿Por qué no debe haber veedurías en cuanto al derecho a la comunicación o al derecho a la información? La ley, entonces, debe proponer cómo se deben estructurar estas veedurías ciudadanas por mandato constitucional en torno a la comunicación. Nosotros partimos y hacemos una clasificación de medios públicos, comunitarios y privados. Hacemos una diferencia clara de conceptos, porque el problema es que aquí no hay conceptos. Usted vaya e investigue, tome la ley del CONARTEL, que es lo más cercano de la comunicación que tenemos en toda la historia de la República respecto a este tema. No hay otra cosa. Y allí nos encontrará usted, como estudiante, definiciones conceptuales. El 90% de las regulaciones del CONARTEL aluden a lo tecnológico, a lo técnico. Acá nosotros hacemos una diferencia entre la libertad de opinión, qué significa. Todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a ejercer opinión libre, sin censura previa, siempre y cuando no afecte, por supuesto, los derechos fundamentales de las personas. ¿Cómo es la información? Y aquí repetimos lo que dice la Constitución al respecto. Debe ser socialmente responsable, veraz, contrastada, oportuna, contextualizada y plural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!